Las curvas en bajada. ¿Qué tienen que hace que muchos conductores pierdan el control del auto y choquen? Más que una buena técnica, existen malas prácticas. Un cúmulo de errores que se van enlazando y te llevan a una pérdida de control, a salir del camino, a una volcadura. Y el principal causante de todo mal en esta situación viene siendo el exceso de velocidad. Básicamente vamos a sentir en una bajada. Lo resumiría en dos opciones. La primera, que el coche se vaya de frente a pesar de girar el volante. Y la segunda, si el coche gira bien después de mover el volante y estabilizarlo teóricamente, vamos a sentir que el auto quiere seguir girando. Si le añadimos lluvia y llantas en mal estado, gastadas o mal infladas, es la receta perfecta para incrementar esta pérdida de control. Y lo más triste de todo esto es que es bien fácil de evitarlo. ¿Y a qué me refiero con esto? No tienes que ser un experto para decirte que tienes que hacer un cambio antes de la curva, el frenar, el punta tacón. Nada, es muy sencillo. Basta simple y sencillamente con reducir la velocidad antes de la curva. Por supuesto que si hay una técnica correcta para bajar y que sea seguro. Es muy complicado ahorita en este video a un novato explicarle más cosas para un video de pocos minutos. Simple y sencillamente, por eso les digo, frenen antes de la curva. ¿Cuál es la técnica correcta? Bueno, pues frenar antes de la curva y no variar tu dirección ya en la curva. No hacer dos trayectorias en la misma curva. No sacar de balance el coche para que no exista esta transferencia de peso. Y con esto, pues obviamente, tendrás una bajada más, con el coche más plantado al piso. Sin que tengas ningún derrape del coche, ninguna transferencia de peso. Y como les digo, la frenada contundente para la reducción de velocidad es antes de la curva. Si en la curva tienen que ir frenando, ya es suave, ya es un freno suave. Pero si quieren, ustedes calculan que van a entrar muy rápido a la curva, háganlo ese frenado antes de la curva. Previo a que entren ya en la curva. Y ya durante la curva, hacer movimientos muy suaves de la dirección. Dado que es de bajada, pues vamos a ir frenando. No importa que en esta situación, en una bajada, vayas frenando en curva. Y justo en esta curva, he visto decenas de percances. Este es el motivo de este video. Hace una semana, un automóvil se volcó con lluvia y seguramente no iba ni siquiera tan fuerte. Hoy en día los coches, prácticamente todos, desarrollan mucha velocidad y en muy corto tiempo, en muy corta distancia. Y una cosa que no se siente la velocidad al interior del coche. Y eso te da una falsa sensación de seguridad. Otro factor, también muy importante, es el creciente aumento a nivel mundial de vehículos tipo SUV. Y esto, ¿por qué lo digo? No es que sean malos coches, es de que a nivel de estabilidad no son tan estables como un coche. Por una razón lógica, el centro de gravedad del vehículo es más alto. Y cualquier vehículo que sea alto, cualquier giro ceñido que hagamos brusco, va a provocar inevitablemente una transferencia de peso en el coche, un cambio de peso. Y principalmente veo, paso mucho por esta zona, que en esta curva la gente imprime velocidad porque es una bajada, pero en automóviles que no tienen ninguna prestación deportiva para tener una estabilidad correcta. Hay autos con llantas muy delgadas, gastadas, automóviles que no tienen ningún tinte deportivo. ¿A qué me refiero? Que son vehículos grandes, pesados, camionetas, SUVs, van a una velocidad muy alta. Yo a veces bajo aquí a 60, 70 kilómetros por hora en coches que si bien no son súper deportivos como un Ferrari, un Porsche, pero son coches muy estables, son coches deportivos y están hechos para altas velocidades en las curvas. Y aún así veo que estas personas bajan muy rápido. Y se los digo porque me ha tocado verlo. Además, haciendo todo mal. ¿A qué me refiero? Frenan en donde no es, la trayectoria ya en la curva la cambian, la modifican y con esto incrementan la transferencia de peso y es cuando el coche pierde el control. Luego también frenan y aceleran en donde no deben de acelerar ya en la curva y se van contra el paredón. O sea, un cúmulo de errores que como les digo es la receta perfecta para tener estos percances. Y esto que les digo, todo esto lo veo como simplemente desconocimiento. Y con esto que les digo no quiere decir que todo el que conduzca sepa y tenga nociones de conducción deportiva o que sea un erudito con el volante. No. Simple y sencillamente todo esto se inhibe reduciendo tu velocidad. Viendo la curva y reduciendo tu velocidad. Y no necesitas ser ningún experto, simplemente reduce tu velocidad antes de entrar a la curva. El asunto es de que cuando uno sabe lo que puede pasar, no andas en exceso de velocidad. Entonces, ojalá que haya sido de utilidad todo esto que les dije. Y si te gusta el canal, suscríbete a Velocidad Total. Mi nombre es Alejandro Torres. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.